Sí, con respecto a los trabajos, seguimos trabajando a toda velocidad, digamos, contra el reloj de inicio de la temporada y contra las inclemencias del tiempo. Seguimos avanzando a toda velocidad con el estacionamiento, ya estamos en un 60% de avance de obra. Y con respecto a la confitería, que dado que está en la cota 1.600, es un poco más complicada la logística y las horas de trabajo por la cuestión del clima, pero aún seguimos avanzando, ya terminamos con toda la parte de hormigonado, ya se está soldando columnas, se está refaccionando la escuela de esquí para adaptarla como patio de comidas, y también ya se procedió al inicio de la demolición del edificio, lo que iba a ser el edificio peonero en la base, que era un riesgo para los visitantes y además que afectaba seriamente la estética y la funcionalidad de la base. Este edificio, ustedes tienen previsto en el plan de inversiones reemplazarlo por otro tipo de infraestructura. Sí, más adelante ha pensado, hay un proyecto que todavía está en desarrollo para renovar totalmente la base del cerro, va a ser un edificio moderno, funcional, integrado, donde la gente pueda acceder en un mismo edificio, tener todos los servicios juntos y aprovechar el espacio de la base que en sí es acotado, pero optimizarlo lo más que se pueda. Bien, hablemos para el esquiador que puede estar escuchando esto y le interesa conocer, bueno, el tarifario ya está disponible, ¿dónde se pueden obtener datos online? Y además ya está también habilitada la boletería online. Sí, por primera vez en la historia, La Oya va a tener la venta de pases online, ya en esquilaolla.com está el link donde todas las personas pueden acceder en tal tarifario, ya se pueden adquirir los pases de diferentes modalidades, y para la venta online tenemos una promoción con tarjetas de crédito Visa en 3 y 6 cuotas sin interés.